Para el señor Luis Núñez le dedico este corrido Es nacido allá en Durango y criado en el rancho El Pinto Una persona cabal es amigo del amigo Cuando él tenía catorce años tuvo que dejar su tierra Y con mucho sacrificio él se cruzó la frontera Se vino a buscar trabajo por Utah y por California Hoy Luis es un empresario y una persona importante Aunque le batalló mucho para salir adelante Hoy radica allá en el paso Allá tiene sus negocios Su ejemplo fueron sus padres Que en el cielo ellos ya están Seguido él va a visitar Las tumbas de sus papás Su padre está en Ensenada Y en Santiago su mamá A él le gustan los caballos Y más si son de carreras Le gusta escuchar norteño O una banda lo acompaña Le gusta ir a los bailes Sin falta cada semana Cada año él va al rancho El Pinto A celebrar con familias Hacen bailes con la banda Y festejan con comida Pues él es siempre agradecido Con lo que le da la vida El Cristo de tu montaña Del cerro del Rubinete Camino de Santa Rosa La sierra de Juanacral Allí lo más racionista Aquí me quedo paisano Aquí es mi pueblo adorado Amén Oiga, Sergio, ¿y qué?